alaba tots una carta bastante bonita con números bestiales que bueno es interesante porque puede cumplir la función de defensa y de mcd en un equipo entonces vamos a arquetar su rendimiento en ambos aspectos pueden dejar su like suscribirse si les gusta el contenido chicos dejarme preguntita en los comentarios si desean y bueno esta carta de alaba maravillosa números brutales tiene 4 pierna mala 3 de skills el medio medio no me gusta mucho pero bueno al final no es molesto para nada tiene un metro 80 y bueno números bestiales el ritmo normal si no es tan increíble después el tiro si para ser un tipo que es defensa natural tiene 97 de fuerza de tiro con 92 de tiro lejano ya bastante bien le pega mucho mejor que la mayoría medio campista entonces interesante 87 de efecto bastante bien el pase es locura tiene tiro libre 95 o sea ya eso es otro nivel en regate tiene bueno 88 de agilidad y balance y regate y regate en una carta que igual tiene un tipo de cuerpo un poco bueno tiene mucho cuerpo ya no es para nada delgado pero si es verdad que tiene reacción 99 97 con postura control de balón es una carta que tiene mucha calidad defensivamente una brutalidad chicos percepción defensiva 99 96 de entrada 98 en intercepciones barridas no una locura y después en físico tampoco está tan mal pero no es una locura total como como otras cartas cierto no tiene ningún rasgo de tiro importante y bueno esta es una carta que le recomiendo usar con ancla porque mejora un poco lo que sería este aspecto el físico ya que es lo que le hace falta la defensa no y el ritmo también puede mejorar le pueden poner ahí catalizador sombras y el ritmo les parece muy poco pero el físico creo yo que igual la agresividad y todo eso le puede subir un poquito más para para que quede ya a tope y bueno queda bestial vamos a ver qué tal esta cartita de alaba chicos que bueno para muchos será un mediocampista también cierto un mediocampista que por ahí no es lo mejor de lo mejor pero en calidad precio es de lo mejor que puedes comprar por esa por esas monedas en este momento están 140 en xbox ya ahí está un poco desvirtuado el la plantilla pero bueno tiro lejano 92 como digo de de mediocampista si lo ocupas para atacar también sirve un box to box porque tiene tiro tiene movilidad pero siento yo que igual se aprovecha más defendiendo más que nada porque igual puta para atacar es mejor un canales ya algo así pero alaba se especializa más en defensa aunque como digo puede cumplir esa función de esa doble función de atacar y defender bueno una carta que tiene un ritmo bastante bueno no es velocista ya no tiene esa explosividad en la carrera pero no se queda atrás y eso es importante para la defensa al menos es un detalle importantísimo hoy en día aquí ven clips de defensa que igual tiene buena presencia no es un jugador alto se ve que no es alto pero tiene físico en una carta que igual te ofrece un poco más de contundencia más que explosividad en todo aspecto para atacar y defender así que está muy bien el pase en locura me gustó mucho lo encontré top en ese sentido para los pases largos para la salida de balón muy bien después lo que sería el el físico la movilidad bueno la movilidad como tal no la encontré brutal así como otras cartas tipo no sé militado lo encuentro brutal en movilidad bueno fabiño que salió hoy día lo encuentro increíble movilidad pero este alaba lo encuentro un poco bueno se nota que tiene 88 de agilidad al final agilidad balance y regate tiene 88 entonces se nota que no es más de 90 al menos pero no es para nada torpe una carta que igual tiene movilidad normal para ser un tipo que defiende cierto si lo ocupas más para atacar casi me muero chico si lo ocupas más para atacar por ahí vas a encontrar un pelín de tosquedad en sus giros pero bueno nada grave lo que sí tiene muy buen como dice en la carta 96 control de balón tiene reacción 99 97 con postura tiene mucha calidad es una carta que igual tú lo notas cuando no sé le entregas un pase fuerte todo eso que es un tipo que tiene buen pie después lo que sería defensa lo encontré muy bueno muy buenos chicos defensivamente en en el medio campo brutal me gustó mucho más que defensa defensa central ¿por qué? porque de defensa central no tiene esa presencia de un central fuerte corpulento ¿ya? yo lo acompañé con Koundé entonces no tenía como ese central protagonista que estuviera ahí como un muro pero sí es verdad que rinde rinde mucho muchísimo de defensa central y se mueve bastante rápido para defender la jugada pero de medio campista a pesar de que tiene medio medio lo puse en lo negativo ¿ya? porque medio medio es igual las cartas rendirían un poco más por ejemplo Modric que tiene medio medio con un alto alto sería una brutalidad bueno con Alaba también tendría mucho más protagonismo pero aún así Alaba lo siento un jugador que tiene tan buena defensa y tan buen físico en la cancha ¿cierto? tiene tan buena movilidad también para ser MSD que encuentro que el rendimiento es bastante bueno de MSD lo encontré brutal y mucha gente me lo ha comentado está siempre presente así lo noté pareciera que tuviera alto en defensa básicamente de eso me refiero que realmente es un tipo que está ahí ¿ya? le encontré esa presencia en el medio campo ahora están viendo clips de medio campista y bueno para defender es brutal ya la defensa que tiene los números lo refleja bastante bien en el campo así que me encantó más de medio campista que de central más que nada por eso porque los centrales me gustan más un poco más corpulento o sea no corpulento más alto básicamente Kunde es un tipo de central también que no es alto mide casi lo mismo que que Alaba pero Kunde no sé tiene un poco más de movilidad por así decirlo tiene un poco más de agilidad aunque en la carta por ahí es casi lo mismo al final pero en la cancha los defensas un poco más ágiles incluso más rápido tienden a ser más fáciles de usar Alaba muy fácil de usar por supuesto pero igual siento que se aprovecha todo de medio campista por el tiro todo eso el pase de central una carta como esta tú dices puta lo estoy desaprovechando y bueno es cierto pero al final por lo que cuesta una brutalidad una brutalidad por lo que cuesta porque centrales medio campista defensivo por este precio Alaba es de los mejores igual tiene el 3 de skills que es un problema para poca gente pero igual ya eso como que le baja el escalón en comparación a otras cartas que ya tienen esas esas cualidades cierto pero bueno al final una carta que tiene un rendimiento muy bueno si ocupas por ejemplo cuatro una formación con tres defensas minuto en el equipo principal y minuto uno lo pones de medio campista brutal brutal si quieres después en el juego ocupar un A352 por ejemplo lo pones de defensa y te va a rendir brutal también entonces tiene mucho mucho juego en el tema de cambio de posición y todo eso y una carta importante por eso justamente así que está bastante bien lo recomiendo pero sí o sí por el precio que tiene ahora vamos a ver igual la otra variante porque igual en defensa y medio campista en la liga claro ya tenemos para elegir por los TOTS que salieron y todo y bueno también tomando en cuenta el precio con D por ejemplo es una carta que tiene un valor similar estos son precios de Xbox pero con D igual lo vamos a comparar voy a ver aquí directamente no voy a compararlo uno con otro para no guiarme por los números y bueno sonó el Whatsapp chico adiós cállate hombre bueno 91 de ritmo tiene por ahí bueno la fuerza no sé qué será o el salto que tiene con D bueno igual tiene una compostura todo eso ya es un especialista con D siento yo que más está más llevado a ser un defensa ya que cumple esa función de defensa central tiene aquí mismo el alto en defensa cubre mejor la posición por así decirlo pero claro Alaba te puede servir de defensa y de mediocampista a mí me gustó un poco más que un D pero sin desmerecer a Alaba es un tema de gusto solamente yo creo que los dos rinden casi lo mismo de centrales así que no creo que sea tan importante encontrar la mejor carta yo creo que los dos son muy buenos están a un nivel espectacular en comparación a Araujo yo creo que Araujo por el calidad precio es mejor que Alaba Araujo es un especialista tiene mucho físico de defensa central tiene buen rendimiento y creo yo que Alaba en ese caso me ahorro las monedas que son casi 100.000 monedas y ocupo un central que igual es muy bueno es bastante bueno si lo comparamos con Jiménez en tema movilidad me gusta más Alaba ahí sí que sí porque bueno Jiménez me gusta más Araujo que Jiménez por ejemplo pero Alaba tiene mucha más soltura para defender con él en comparación a Militado físicamente me gusta mucho más Alaba pero Militado yo creo que es mejor defensa que Alaba porque por la movilidad no sé lo encuentro como más más suelto como más bestia en el sentido de la movilidad más que nada de todo eso bueno el tipo de cuerpo y todo eso yo encuentro que es mejor Militado pero en algunos aspectos hay otros en los que Alaba es mucho mejor en el físico por ahí en la contundencia física puta se lo lleva Militado Militado le falta este Militado al menos el Militado Totse es el mejor pero a este tipo le falta un poco más de físico de defensa el pase también tiene mucha menos calidad pero yo creo que igual Militado es una buena carta que hoy en día se puede ocupar tranquilamente de hecho lo estoy ocupando yo y me va muy bien así que yo creo que Alaba está entre los mejores calidad-precio Araujo igual me gusta un poco más por el tema de que es más especialista como digo en físico todo eso por más que no tenga tanta calidad como Alaba algo que a mí no me importa mucho en un defensa central al menos sino que el tipo te defienda con el cuerpo y todo eso lo encuentro mucho más importante pero Alaba es más para la gente que por ahí le gusta más mediocampista y puta es una brutalidad mediocampista igual vamos a revisar ahí rapidito para verlo en calidad-precio comparándolo con el resto bueno el alto en los mediocampistas es muy importante por ejemplo Busquets tiene el alto en defensa pero Alaba lo que dije noté que igual el tipo defiende ya no está como ahí perdido no el tipo igual siento yo que defiende tanto es que estadísticamente defiende tanto que por ahí en la cancha se nota abismalmente entonces al final me gusta más que todo esto Alaba por el calidad-precio sí me gusta más que Merino me gusta más que estas cartitas que están más baratas yo creo que también es lo mejor lo mejor de lo mejor por ahí gastar un par de unas cuantas monedas más que lo que cuestan estas cartas yo lo haría para mejorar la calidad en el medio campo porque al final también tiene tiro también tiene muy buen pase entonces está sumando está sumando bastante con un Alaba en el medio campo así que ahí está chicos recomendadísimo Alaba si lo quieren ocupar porque es una carta que tiene varias funcionalidades entonces le puede dar un trabajo importante en la mitad de cancha o en defensa Música Música